Muy buenos días queridos hermanos, estamos ya en la segunda semana del tiempo de cuaresma ciclo B, día jueves. Hoy el profeta nos ofrece una meditación sapiencial. ¿Quiénes son benditos y darán fruto? ¿Quiénes son malditos y quedarán estériles? Es maldito quien pone su confianza en lo humano, en las propias fuerzas. La comparación es expresiva, su vida será estéril, como un cardo raquítico en tierra seca. Es bendito el que confía en Dios, ese sí dará fruto. Como un árbol que crece junto al agua. La opción sucede en lo más profundo del corazón, un corazón falso y enfermo. Los actos exteriores concretos son consecuencia de lo que hayamos decidido interiormente, si nos fiamos de nuestras fuerzas o de Dios. Esto lo dice Jeremías para el pueblo de Israel, siempre tentado a olvidar a Dios y poner su confianza en alianzas humanas, militares, económicas o políticas. Es un mensaje para todos nosotros a reorientar nuestras vidas hoy y aquí. La parábola del rico epulón o tragón y del pobre Lázaro nos sitúa en labios de Jesús ante la encrucijada. ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza en esta vida, en nuestra familia? El rico la puso en sus riquezas y falló. En el momento de la verdad no le sirvieron de nada. El pobre no tuvo esas ventajas en vida, pero confió en Dios y eso lo salvó. El rico no se dice que fuera injusto o ladrón. Estaba lleno de sus riquezas, pero ignoraba a Lázaro. Era insolidario y no quiso darse cuenta de que hay otros valores más importantes que los que él apreciaba. Por eso, dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol que da fruto y no se marchitan sus hojas. No así los malos, no así serán paja que arrebate el viento. La cuaresma es un tiempo de gracia, es un regalo de Dios, pero también es juicio. Al final, ¿quién es el que ha acertado y tiene razón en sus opciones de vida? Aprendamos de la vida. Cuando hemos seguido el buen camino, somos felices y nuestra vida es fecunda. Cuando nos hemos desviado y alejamos nuestra atención y nos dejamos seducir por otros apoyos que no eran la voluntad de Dios, hemos tenido que arrepentirnos después y luego nos extrañamos de la falta de frutos en nuestra vida o en el trabajo. No seremos de los que se envician en banquetes y bienes de este mundo como el epulón, pero todos, instintivamente, buscamos el placer, el bienestar, apoyos humanos. La escala de valores de Jesús es más exigente que la que se aplica en este mundo, pero a los que el mundo llama dichosos, no son a los que Jesús alaba y viceversa. Tenemos que hacer opciones. No es que Jesús condene las riquezas, pero no son la finalidad de la vida. Ellas están hechas para compartirlas. No podemos poner nuestra confianza y nuestro corazón en estos valores que el mundo ensalza, que no son más que ilusión, ficción y engaño. No son los últimos. Más bien a veces nos cierran el corazón y no nos dejan ver la necesidad de los demás. Y cuando nos damos cuenta, vemos que ya es tarde. ¿Estamos apegados a cosas? ¿Tenemos elevado el instinto de posesión que nos cierra las entrañas e impide compartirlas con los demás? ¿No se trata solo de riquezas económicas? ¿Tenemos otros dones, espirituales, culturales? ¿Somos capaces de comunicarlos a otros? Hay situaciones cercanas y domésticas, en familia o comunidad, que piden que seamos más generosos con los demás. Hay muchos, muchos Lázaros a nuestra puerta. A lo mejor no necesitan dinero, sino atención y cariño. La cuaresma nos invita a que la caridad sea concreta, solidaria, para que podamos oír al final a Jesús decirnos, tuve hambre y me diste de comer. Cuando lo hiciste con uno de ellos, conmigo lo hiciste. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Compartamos la luz con los demás hermanos. Seamos luz y sal de la tierra, y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María.